y que supa gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal tenemos nuevas noticias en lo que es protombo simulator y no solamente para modders sino para todos aquellos que trabajan en modelos 3d usando el formato 3ds les informo que ya a partir del blender 2.9 creo que es ya podemos instalar el plugin o el add-on para importar y exportar archivos de 3d studio o de 3ds max entonces les estaré dejando el link del add-on aquí en la descripción del vídeo para que lo puedan descargar o sea se lo vamos a facilitar para que ustedes lo instalen, acuérdense que esto se instala aquí en preferencias de usuario le dan aquí install y entonces el archivo que le vamos a dejar aquí en el link en la descripción ustedes lo instalan acá que es el add-on para importar y exportar 3ds también lo pueden buscar en google y ahí lo pueden buscarlo e instalarlo descargarlo pero se lo vamos a facilitar también para que ustedes lo puedan descargar o sea para que no tengan que estar buscando por allá ok vamos a buscar aquí 3ds 3ds y aquí está autodex 3ds format bien entonces si nos vamos aquí tenemos importar 3ds 3ds y exportar o sea que ya podemos editar los mods de protón bus aquí y además de eso también para las personas pues que les gusta trabajar en modelos 3d de 3d studio o sea que si quieren abrir ese formato ya que descargaron que si un modelo 3d y viene en ese formato ya lo pueden abrir ok aquí está modelos estamos aquí y vamos a agarrar este por ejemplo recuerden que cuando importamos por ejemplo para el pbs los montaños de pbs a quien dice 6 constrain tenemos que ponerle cero para que la escala nos aparezca totalmente normal si no nos va a parecer muy pequeñito nos aparece un juguetito y la verdad no queremos eso queremos que el modelo cargue con sus dimensiones normales ok es algo bastante importante en ese caso bien esperamos a que el modelo abra este modelo y como ven ya ahí tenemos el modelo ahí está el modelo 3d ya lo pueden utilizar ahora los modelos cuando los importamos a veces de protón bus vienen así en flat o sea vienen sin suavizado cuando importamos entonces lo que tenemos que hacer es irnos aquí y darle en 6 smooth y entonces él nos aplica el suavizado y ven aquí tenemos el modelo aunque a veces ese suavizado genera este tipo de errores salen como manchas en el modelo 3d como se soluciona eso hay varias formas de solucionarlo podemos ir aquí nos vamos acá y le damos a quien dice normal auto smooth y como ven ya se está mejorando o también otra forma vamos aquí como el modificador y buscamos el que dice hecho split este y como 20 es prácticamente casi el mismo resultado estamos ahí y eso entonces nos va mejorando eso y aquí está el modelo 3d completo vamos a darle que también es split es split aquí y este para ver he hecho split está agarrando que hay varias copias ahora sí y ahí está y esa es una forma no técnica ustedes mejoren los modelos y como ven la verdad que es una súper ventaja ya que este blender no hasta las nuevas versiones blender no traen este addon por defecto como el 279 en este caso ya es posible pues importarlo y la verdad que este blender ya es mucho más cómodo que el 279 antes decíamos que no el 279 es más cómodo mejor pero no realmente este es mucho mejor que la versión anterior y aquí está miren trae todo importa todo de la misma forma lo pueden editar miren si agarramos esto por ejemplo nos vamos aquí y aquí pueden editar entonces los atributos del protobus simulator aquí tenemos lo que son los materiales y esto no entonces aquí solamente que no creo que no nos ha cargado las texturas bueno es que también no entramos en la carpeta de textura pero si si el material les aparece así solamente tienen que darle aquí en just not y ya está activo y ya entonces bueno si les aparece así de esta forma que le dan just not y les va a salir entonces así y bueno en este caso no está cargando las texturas porque no 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 está en la misma carpeta el archivo 3d acuérdense que en el tutorial de importar pvc creo que editarmos de pvc les dije que tenían que hacer una copia del modelo 3d pegarlo en la textura e importarlo entonces para que te salga con todas las materiales y su textura y ahí está pues entonces gente esto ha sido todo el video de hoy es informativo más que todo espero les haya gustado ya que bueno estamos aquí actualizando y revisando y eso no y facilitándoles a ustedes material ya sea de para que damos que se ayudan los ustedes entonces bueno nos vemos un próximo video por ahí estaremos estamos creo que trayendo tutoriales en español de cómo hacer mapas para un aire ya que salió una nueva actualización se en víctor me dijo por ahí no hemos tenido el tiempo de revisar eso realmente nuevo editor y esas cosas pero por ahí estaremos trayendo tutoriales y 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